Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos, Nia Mari? De mi hermana. ¿De su hermana? A visitar a mi hermana, vamos. A ver si nadamos un rato. A ver si nadamos un rato, porque esto está serio. ¿Verdad que sí? Así dice ella, ¿verdad? Así nadando salimos nosotros. Sí, sí, es cierto. Así dice mi hermana que está feo. Sí, está feo. Pero a ver, vamos. A ver, vamos. Pues sí, cabal, ya vengo resignada y equipada. Sí, sí. Don Carlos, ya viene lista para nadar, don Carlos. Sí, lista para ir a ver el mar, a ver cómo está. Ah, el mar, es cierto, vamos a ir a ver el mar. Señorita Yami, ¿cómo está? Bien. Está grande, ¿verdad? Sí, está grande, la cama de ella. Así dicen, ¿verdad? Es mar picado, dicen que hay ahorita. Vamos a ir a ver, a ver. Vamos a ir a ver, es cierto. Ajá. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos tienen de nuevo? Aquí tengo un gato. ¿Es blanco, mía? Es blanco. Ajá, mía, lita. ¿Qué especial tiene ese gato? Cuéntenos. Ah, que tiene los ojitos bien lindos. Ah, de verdad. Un ojo sarco y uno amarillo. Pero hay que confirmar. ¿No había visto un gato así, don Juan? No, nunca, hasta ahora. Ajá. ¿Qué me dice? Ni usted. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar el dato, don Franklin. Miren, que vean, vean. No lo agarraba aquí. Ay, qué chulo. El gatito, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? ¿Único en su especie? Pelusa. Ah, pelusa. Pelusa, qué bonitos tus ojitos, pelusita. Y ve con los dos ojos. Sí. ¿Puede ver bien? ¿Desde que usted lo conoce ya es así? Sí. Ah, vaya. Bueno, aquí está la persona que lo cuida, que dice que vino por acá. No se lo regalaron, sino que el gatito la quiso adoptar a ella como dueña. Y no lo quiere regalar, ¿verdad? No. Por más que la ruegan esta gente, ¿no? No. Y las personas que vienen, ¿todas les comentan lo mismo o no? Sí, todas. ¿Todas? Sí. ¿Qué le dicen? ¿Toda la gente le dice que lo regale? Sí, toda la gente tiene el espectáculo y se lo regalen. ¿No gracias le dice usted? No, gracias. ¿Se enamoró de pelusa usted? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene de tenerla? No, de poco tiempo. Ah, de verdad, tiene poco tiempo que vino acá a buscarla. Sí. Es que sintió el olor a comida, ¿verdad? A lo mejor. ¿Usted vende comida? Sí. Veamos. ¿Qué está cocinando ahorita? Allí hay frijolitos. ¡Ay, frijolitos! ¿Puedo destapar la olla? Sí. ¿Vamos a destapar la olla? No, aquí vengo preparada para no quemarme. ¿Qué le ha puesto? Whiskill. Qué rico. ¿Entre cuánto va a estar la sopa? Ya, dentro de 5 mil. Ah, vaya. Vamos a ver. Aquí está poquito inundado, no es mucho. Pelusa. Hola, pelusita. Ay, qué bonita. Qué chula. Así es que nos llevamos con nosotros. Bueno, en estas imágenes, aunque sea, ya que no lo regalaba, que nos llevamos de recuerdo. Sí, porque yo le digo a ella que me lo regale y no quiere. Yo lo vi. Le digo que si no robaron, dice que ni robaron ni regalaron. Yo lo vi, ese gatito. ¿Usted lo vio, sí? Cuando fuimos aquí, no me creían. Ah, de verdad. Sí. Sí. Yo le dije, mire, ese gatito es bonito. Es bonito, don Franklin. Sí, está bonito. Está bonito. Yo le preguntaba si es bonito. ¿Usted, pues? No, yo creo que es el gato. El gato nada más. El gato, él es feo. No, me acaban de decir, ¿cómo me dijeron? ¿Recuerda las palabras que me dijeron? ¿Cómo me dijeron? Una modelo. ¿Ah? ¿Cómo? Una modelo. Sí, va a ser una modelo. No, no, no dijeron así. No, no se acuerda. Leemos el texto y decimos. No, dijeron. El actor y modelo de El Salvador Star, dijeron. Así dijeron. Así dijeron. Ah, primero dijeron. El guapo de El Salvador Star, dijeron primero. ¿Para que sí dijeron? Y después el actor y modelo de El Salvador Star. Ajá, y la prima, ¿qué opina de eso? Veo que la prima le da risa. ¿Cómo se parece a mí? Ah, va. Sí, el gato. Sí, se parecen, se parecen. Me llatito. Ah, el gato. De los ojos. Ah, sí, sí. Sí, un ojito de pareja, es cierto. También Frankie, también es el chavete. Tiene los ojos. No, hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo tiene los ojos, Frankie? No aparece. No aparece. Mari aparece. Un ojito de Mari aparece. Bueno, entonces, nos vamos. Emprendemos la marcha. A nadar, se ha dicho. A nadar, sí. Qué bondadosa es la vida con nosotros. Sí. Se ha calmado ahorita. Gracias a Dios. No, ya vamos. No, ya vamos. No, ya vamos. Dijo Diosito, se va a quitar el agua. Vaya. Vamos a llegar en verano. Sí. Se quedó el gato. Se quedó el gatito lindo. Ahí está. Ahí está. Adiós, pelusa. Bien bonito, pelusita. Adiós, pelusita. Bueno, adiós. Mucho gusto. Cuídese. Cuide pelusa. Bueno, sí lo cuida bien, ¿verdad? No lo regala. Vaya de fuerte. Adiós. Gracias. Ay, qué bonita. Está rara. Sí, muy bonita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La perrita le digo yo que me da lástima que la vayan a matar. Ay, sí. Está bien gordita. Sí, embarazada la vi de mi hermano. Ah, de verdad. Pero ahí anda todavía. ¿Ya días la vi embarazada? Sí, cuando viene de mi hermano. Ah, ya. ¿De dónde viene el bus? ¿Qué pasa por aquí, de Sunsunate? Sí. Ah, va. Es que detiene aquí. Ancha. Ah, es que usted conoce bien, ¿verdad? Usted es nuestra guía ahorita. Pero el bus no entra, solo pasa por Lemillo. Sí, solo pasa. Ah, ya. Nos bajamos ahí y agarramos un viajero para abajo. Sí, es que hay. Sí, es que hay. Ajá. Sí, caminamos. Pues sí, caminamos, ¿verdad? Chapaleando. Chapaleando, vamos. Sí, chapaleando. Somos buenos para caminar, ¿verdad? Pues sí. No decimos que no. Vamos a chapalear. Estamos aquí todos los mismos guerreros. Pues sí, guerreros y guerreras. ¿Somos todoterreno? ¿O que sí? Todoterreno, igual que a la montañesa. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál montañesa? Ah, igual que a las montañas. Ah, igual que a las montañas, ¿o sí? Todoterreno. ¿Todoterreno? ¿Es todoterreno? Sí. ¿Seguro? Seguro. Vale, no llega. Ah, eso esperemos ver desde este ratito. Eso esperemos, esperemos. A ver quién aguanta. A ver quién aguanta más. Tenemos que aguantar todos. Sí. ¿Qué le parece si lo vamos caminando? No, para mí excelente. Excelente. Sí, para mí excelente. Pues sí. Muy bella. Son todoterreno caminando. Caminamos. Está lejos, ¿verdad? Está lejos, ¿verdad? Está lejos, ¿verdad? Y le digo que caminemos de aquí a allá para que rebaje una librita. Ajá, no llegamos ahora. ¿Fuera bueno? Sí, fuera bueno, pero por el tiempo, digamos. No, porque yo me voy caminando. Sí, y ahora hemos venido más temprano. Pues sí. No, que nosotros caminamos vale. Sí, ¿verdad? Porque con este clima está difícil sudar. No suda aún. Ajá, está difícil. Bueno, ¿cómo se llama este lugar? ¿Lo conocen? Aquí es la nueva. Sí, la nueva. La nueva. La nueva. Y vamos a Barrasalada, ¿no? Vamos a Barrasalada, así es. A ver a su hermanita y su gente. La demás gente de allá. Sí, son buenas personas. Sí, son buenas personas. Sí, así es. Y la suegra de ella dice que me quiere con una hija. ¿Ah, también? Sí. ¡Qué bueno! Sí, ayer mi hermana me llamó y me dijo que mi papá me quiere ver. No sé si quiere ver conmigo, pero yo no lo sé. ¿Qué le querrá decir? No, mire, sería bueno que lo vea porque nunca lo ha visto, ¿verdad? Sí. ¿Nunca se ha enfrentado a él? Sería bueno que lo vea porque si el día de mañana él se va o falta, va a decir, ¿qué me querría decir mi papá? ¿Y qué me iba a decir mi papá? Se va a quedar con cinco mitas, ¿verdad? Supongo yo, va. ¿O qué piensa, don Carlos? Pues, no. Sería bueno, pero ya ella quisiera si no aceptaría como... Ah, no, pues sí, eso sí, claro, eso sí. Que ya va a ser mucho tiempo. Sí, no es fácil. Sí, que sigue la abandonada, tiernita. Sí, tiernita. Así es. Ya tiene sus años y... Nunca, nunca se preocupó él por verla. Ajá. Sí, sí, tienes razón. Sí, es verdad. Bueno, bueno que ella nos conociera sobre ti, va a una... Estaba sobreprendiendo lo que el corazón le dio a ella también. Sí, es cierto, porque no es fácil así, sufrir el abandono de toda la vida y que luego después diga, quiere verla, ¿verdad? Sí, quiere verla ya cuando ya ella sea tan grande, ya a tener, tiene su vida o allá. Sí. Que la ha hecho. Claro, así es. Ella decide si puede platicar con él o a ver, va a ver qué piensa Mario. Sí. Pero para aceptarlo con mi padre, no es fácil. No es fácil. Sí, no es fácil. Yo tuve aquí un caso también, pero yo también me alejaron de mi mamá. Y yo, como le dijera, me costó. Ajá. Sí, debe costar también, para la pandemia, para mi mamá, aquí para la que dice. Ya, ah, pues sí. Sí, porque yo viví aquí en Salam, para arriba. Ah, mire, ve. Ajá, también a Pava. Ya conozco por ahí yo. Ajá, sí, para arriba. Sí, sí, ya conozco. Vaya, por allí vivía yo, allí me cría más bien. Ah, qué bien. Ahí me conocen todos, de ahí. Ah, pues, a ver, ¿cuándo vamos? Yo ya conozco. ¿Al rato? Sí, ya conozco. A rato vamos, yo me conozco. Ajá, pues vamos. Nosotros vamos a ver una sopa de pollo, ahí vamos a ir. Ah, va, de acuerdo. Bueno, se decidirá María. ¿Qué opinan ustedes, suscriptores? Que le dé una oportunidad al papá, que lo conozca, que hable. No, está bien que diga, que le diga lo que quiera decirle allá a usted. Sí, pero supongo que pedir perdón es lo más común. Lo más común, bueno. A ver qué tal. A ver qué dice. Bueno, vamos a despedir este video, mientras seguimos esperando. ¿Quién nos llevará? Hasta el de Vío, de Barra Salada. Hasta luego. Saluditos, bendiciones. Hasta luego. Saluditos, bendiciones.